Bienvenidos amigos y amigas de Geneo Linux y Deepin OS. Este es el cuarto podcast de la comunidad de Deepin en español. Agradecemos las visitas en la web, como así también en las diversas redes sociales. La cantidad de escuchas de nuestros podcasts y la gran aceptación que ha tenido la sección de pinitos. Ante la proximidad del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, el podcast de hoy es un pequeño homenaje a todas y cada una de las mujeres en la informática. Pero antes, lo de siempre. No olvidemos que esta comunidad la hacemos entre todos, vos, yo y todo aquel que desee estar en ella. Invitamos a los que quieran ser parte de ella bajo el espíritu de una comunidad y sobre todo del software libre. Siéntanse libres de ingresar a www.depinenespañol.com. La mujer ha incursionado en la informática con aportes que han modificado la concepción de una computadora, las técnicas de programación e inclusive el análisis y la puesta en marcha del software profesional. Fue justamente una mujer la que por primera vez diseñó un programa para una máquina, de la cual solo tenía los planos y se concebía como un producto más de la imaginación. Y hablamos de la condesa Ada Augusta Byron o Lady Lovelace. Ada fue nacida en Londres, hija del poeta Lord Byron en el año 1815. Fue autodidacta, se inclinó por aprender matemáticas y otras ciencias como la astronomía. Fue un amante de las artes y del deporte. Fue conocida por la traducción de los apuntes y notas de Charles Babbage, el padre de la máquina analítica. Ada anticipó por mucho lo que hoy conocemos como lenguaje de programación y algunos conceptos como análisis, programa o subrutina. Por esta razón es considerada la primera programadora de toda la historia. Como un galardón al reconocimiento de su trabajo que por muchos años se mantuvo oculto, en 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación basado en Pascal en honor a Ada Byron y lo llamó lenguaje de programación Ada. Pasamos a otra, Grey Hooper. Grey Hooper destaca por su trabajo de programación de las computadoras Mark 1, Mark 2 y Mark 3. Su obedeza por los negocios le permite incorporarse en el mundo de las computadoras y desarrolla una teoría por lo demás interesante. Consideraba que en un futuro las computadoras serían operadas por personas que no tuvieran conocimientos técnicos o especializados, pero para ello se requería el desarrollo de herramientas que fueran fáciles de programar y de utilizar. Su primer esfuerzo se puso de manifiesto en la programación del Univac 1, donde animó a sus compañeros de equipo a que compartieran los programas a manera de bibliotecas de código. Posteriormente Hooper y su equipo desarrollaron su primer compilador denominado AO. Sin embargo Hooper consideraba que un obstáculo para que las computadoras se incursionaran en el mundo empresarial era la falta de algún lenguaje comprensible para aquellos que desearan manipular dichas máquinas. Flowmatic fue el resultado. Este programa se implementó en la Univac 1 y 2. Consistía en que estas computadoras entendieran 20 frases en inglés y estaba orientada a los negocios. Se considera que este fue el precursor de lo que más tarde se conoció como COBOL y donde Hooper participó activamente en programación, estandarización y validación de los compiladores COBOL, dando lugar a estándares nacionales e internacionales, así como funciones de validación para la mayoría de los lenguajes de programación. Pasamos a las programadoras de la ENIAC. En 1946 se presenta al público la máquina ENIAC. Esta se dio a conocer como un avance tecnológico muy significativo, figurando solamente los nombres de quienes la diseñaron y construyeron, dejando en el olvido los nombres de las seis mujeres que conformaron el equipo inicial de programación de la máquina mencionada. Estas dedicaron largas horas, jornadas de trabajo inmensas a la programación de la computadora ENIAC. Este proyecto requería del trabajo de cálculo, pues el objetivo era utilizarla principalmente para calcular la trayectoria balística. Lo más valioso es que estas mujeres no contaban con libros o manuales acerca de cómo programar, así que desarrollaron sus programas a través de diagramas de flujo y crearon su propia técnica de programación. Jud Milhoff, pionera e ícono de los años 70 en lo que se refiere a la construcción de las primeras comunidades virtuales. Sen Jud, como era conocida en el ciberespacio, puso de manifiesto una filosofía hacker, pero desde una perspectiva de género. Ella aseveraba. Deberíamos pensar en internet como en una escuela a la que muchas chicas como nosotras no tuvieron la ocasión de asistir, utilizándola precisamente para superar el miedo de no ser lo bastante guapas, lo bastante cultas, lo bastante fuertes, lo bastante bellas, lo bastante despiertas o lo que sea. Puede que las mujeres no sean tan buenas en la batalla física, pero de lo que estoy segura es que son buenísimas tecleando como una ráfaga de metallete. Palabras de Jud Milhoff, Milhoff. Pasamos a Barbara Toens, esto se va a hacer muy largo. Fue una hacker alemana, miembro del CAOS, con Twitter Club. Diplomada en pedagogía, sociología y ciencias políticas. Toens incorporó a la informática cuando estaba por cumplir 30 años. Fue debido a una situación de desempleo y su interés por aprender programación. Esto último le hizo tomar una decisión que cambió su perspectiva de vida y al día de hoy es una de las hackers más famosas del mundo. Toens asevera que el ser hacker es una actitud de vida. Es una forma de aprender y construir tu propio conocimiento para después compartirlo en una comunidad como las redes. Por último, para recordar hoy, porque hay muchas mujeres en esto, muchísimas. Tenemos a Joana Rukovska, polaca. Es una especialista de seguridad. Es una especialista de seguridad. Blue Pill, que demostró que todo sistema operativo que corriera bajo dicha tecnología, heredaba un serio problema. Cualquier software podía asumir un rol llamado hipervisor, que significa que adquiere un nivel de control más alto que el de supervisor, que es el nivel al que corre el propio sistema operativo. Rukovska fue fundadora y chef ejecutiva de Invisible Sin Lab. Se define a sí misma como un arquitecto a nivel sistema y junto con su equipo de trabajo busca familiarizarse con las nuevas tecnologías, probarlas y demostrar la vulnerabilidad de dichas tecnologías para que en un futuro se desarrollen sistemas mucho más seguros. Podríamos nombrar muchas mujeres que han hecho aportes valiosos al desarrollo de la ciencia de la computación. Sin embargo, lo más relevante es la incursión de la mujer en el ámbito tecnológico, con propuestas que han innovado y revolucionado el cómputo desde la programación misma de los sistemas, hasta la proliferación de la mujer en las redes y optimización de la tecnología de software y hardware. La mujer ha demostrado a lo largo de varias décadas que tiene características intelectuales y técnicas necesarias para el desarrollo tecnológico, aún a pesar de haberse incorporado mucho más tarde en este ámbito que el masculino, y muy a pesar de los prejuicios sociales y culturales. Podríamos tomar el intelecto de Byron y Hooper, la perseverancia de Miljohn, la creatividad de Rutkowska como puntos de partida para seguir apostando por las propuestas de investigación y desarrollo en el ámbito de la tecnología. A cargo de mujeres cuya dedicación, inteligencia y convicción se concretan en proyectos que impactan y transforman a nuestro entorno. Y les dejo una frase, el conocimiento verdadero no es lo que uno ha aprendido bien, sino lo que ha pensado bien. Es de Ernesto de la Peña. Me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro. Les pido disculpas por las trabadas, porque por ahí no pronuncié bien algún nombre. Y no olvidemos que esta comunidad la hacemos entre todos. Vos, yo y todo aquel que desee estar. Invitamos a los que quieran ser parte de ella bajo el espíritu de comunidad y sobre todo el software libre. Siéntanse libres de ingresar a www.depindenespañol.com Hoy, hemos hablado de mujeres. Y me olvidaba. Tenemos un nuevo integrante en la red con quien aunaremos esfuerzos para llegar al infinito y más allá. www.latinlinux.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!